El 2 de octubre de 1968 y el 26 de septiembre de 2014 son fechas que no se olvidan en México. La primera fue un crimen de estado, como recientemente reconoció el gobierno mexicano, tras reprimir, desaparecer y asesinar el 2 de octubre a estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, mientras que el segundo caso fue la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala a manos del crimen organizado, en colaboración con distintas autoridades locales. En entrevista para Cultura Colectiva News, Ángela Huitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GEL, expresó que en ambos hechos existieron dinámicas de control territorial por distintos agentes. En ambos existen dinámicas de violencia de control, e inclusivo control territorial por distintos actores estatales, y en el caso de Ayotzinapa son actores criminales. Esto significa que se genera una gestión de la vida o de la muerte de las personas, por decisiones que habría que investigar quién las tomó y sobre qué bases las tomó. A cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares y sobrevivientes exigen la verdad sobre el paradero de los estudiantes. Foto, AFP lee también, México a cuatro años del dolor e incertidumbre de Ayotzinapa la fiscal de hierro, como es conocida en Colombia, detalló que la desaparición forzada existe en América Latina debido a la impunidad, con el objetivo de obtener control mediante el caos. Esas dinámicas, esas dinámicas del terror o la violencia, lo que buscan es generar temor en la población, control efectivo de algunos grupos y son bases de discriminación en términos de qué población se atacan o qué población de dejan de atacar. Para Huitrago, la desaparición es una herida constante en el bloque americano, que permanecerá abierta a menos que los gobiernos tomen acciones pertinentes para erradicar este flagelo. Foto, AFP lee también, AMLO se reúne con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa como investigador independiente del caso Ayotzinapa. Huitrago criticó que en ambos casos existieron fenómenos criminales y de poder. Pienso que esos fenómenos que genera la desaparición forzada precisamente llevan a prácticas encubiertas que buscan realizar procedimientos de segregación o exterminación con un fin específico, porque todos estos fenómenos de desaparición forzada responden a dinámicas de quienes deben estar y quienes no. Entonces, las personas se desaparecen e invisibilizan. 50 años después de la masacre de Tlatelolco, el gobierno mexicano reconoció que cometió un crimen de Estado y que realizarán una reparación del daño a las víctimas. Foto, AFP invitó a los gobiernos a crear mecanismos para atender, investigar y erradicar estos hechos violentos. La desaparición forzada es un fenómeno permanente en nuestras regiones que, como fenómeno permanente, lo que obliga a pensar es en el presente, obviamente a recordar el pasado, pero hay que hacer énfasis en el presente es un fenómeno que está sucediendo para evitar en el futuro mecanismos de esta naturaleza. Agregó que el reconocimiento a las víctimas es una responsabilidad obligada de los gobiernos. Sin embargo, que estas acciones existan en 50 o 100 años después significa una falta de interés al acceso a la justicia para la ciudadanía. No podemos estar esperando que pasen 50 o 100 años para que ocurran esos reconocimientos. Si no estaremos en una espiral en donde tenemos que esperar no solamente 100 años, sino que se acabe generaciones de generaciones para poder asumir la responsabilidad de un hecho que es plenamente demostrado como el caso de Tlatelolco que el gobierno asumió tardíamente. Podría interesarte 2.2 de octubre del 68 fue un crimen de estado. Seab no dejemos morir a Yotzinapa, Omar, sobreviviente de la noche de igual a 50 del 68. La marcha del silencio. El día que los estudiantes callaron ante el gobierno Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Suscríbete al canal!